¡Hola, Befis! ¿Cómo están? Este 5 de febrero comienza la cuarta temporada de los Befis. Estén al pendiente porque conocerán a nuevos integrantes y sabrán más sobre mi crush. ¡Bye! ¿Me quiere? No me quiere. Esto es neta. Soy tu crush. ¿Cómo estás? Sí. ¿De verdad? ¿Yo me puedo defender? Sí. Yo solo spoileo. No arreglo amistades. Voy y te echongo a ti y a toda tu defendencia. Tranquila, yo nervioso. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué pelos! Como la flor Con tanto amor Los hermanos famosos Más de... ¡Ay, Dios mío! ¡Hey! ¡Qué super espalda está aquí! ¡Alto! ¿Qué hiciste, Diego? Es que patina en flota para allá. ¡Ajantar a ti y a todo! Gracias por ver el video